La mona, no, porque el diablo sabe que la mona le aguanta todo, o sea, a la mona le vale, es que hija, a la mona le vale, la mona es, verdad que la mona no se complica la vida, o sea, le dice, mirá, hacer lo que vos querás, así, bien fácil. Mamá, el paterno es más como casi solo de hablar con las bichas, pero ya, para él, ajá, pero ya de que, para él, ajá, se va a andar, ajá, para eso ya, ajá, y ahí termina todo. Lo que dicen, yo siempre he salido engañado en las relaciones. Ay, cabrón. Le voy a hablar a aquella, por eso se ha puesto así como es, y a mí yo no me voy a hacer nada. Vaya, ajá, ajá, este. Vos, vos mismo te estás. Acabando. Acabando. Esa, ahí creo que ya está, mirá, mirá, levantarla. No, 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 ahora va la Bessie, vaya, Bessie. Lo que vos, yo no sé qué tanto conoces a paterno, vos de atrás y así va. Lo conoces, ah, si vivió en la barra, si no es de San Isidro, es de la barra, es cierto. Y conoces a tu amiga, que es tu amiga, va y todo. Ajá. A la N. Ajá. A la N. Este, vaya Bessie. Vos que conocés a los dos de allá de la barra y sabés el historial de ellos y todo. ¿Quién de los dos les ha conocido? Vos que los has conocido, ¿a cuál de los dos les has conocido? ¿Te has dado cuenta de que han tenido así más mujeres? No, porque cuando yo vivía en la barra, cuando llegó, como a los cuatro años, llegó. Pero a acompañarse. No. No, no, no llegó solo a la barra. A hacer quebrazón ahí. No, 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 no. Le voy a hacer una levantación de dichas. Imagínense que cómo es él. O sea, que no es feo. Alguien que sea así, por decir así, va. No, 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 no. No, 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 no. Este, por ser, le sale más fácil, se les facilita más. ¿Y el diablo? Porque el diablo está horrible, va. El diablo está horrible. Este, pues sí, también, va, pero, pero... Yo no sé, porque soy hombre, va, pero yo escucho de todas las... Por ejemplo, aquel día estábamos hablando la... Estaba la mexicana, estaba la Jenny, estaba la Cataleya, y no me acuerdo quién otra. Y todas concordaron, preguntaron, va, ¿a quién está echada de aquí, de los bichos? Y todas decían, a Paterna. Sí. Ajá. Y si es virrión también, obviamente, Paterna lleva al primer lugar, entonces. ¡Esto, Paterna! Sí, es que sí. Va bien ahí, chiquín, va bien. Yo, mirá, yo he visto al diablo y todo. Sí. Es que, mirá, es como que comparezca a este con Armando, va. Armando es mujeriego y todo. Pero Armando tiene las dificultades físicas, hoy que está gordo, pero ahora todavía. Aparte de eso, los chaparritos. Entonces, obviamente, sí, 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 ajá, cabal. Si ponés a una bicha, por ejemplo, vos, va. Por ejemplo, vos, si te ponen a Paterna y Armando y te dicen, ¿con cuál de las dos te quedás? ¿Con quién te quedás? Con Paterna. Si te ponen a vos, Armando, o Paterna, ¿con quién te quedás? Es que en esas dos opciones... Ajá, ¿con quién? Pues sí, Paterna. ¿A vos? ¿Con quién te quedás? Con Paterna. Este, vos, Hilo, ¿con quién te quedás? Ah, me he hecho a Paterna. ¿Vos, Juan, con quién te quedás? ¿Vos? Juan, gordito. ¿Vos, Bessy? ¿Vos, Norma? Ah, no, sé tu hermano, va. ¿Vos, Heidi? No, pero igual se queda como... No, tenía que decir, Armando, si es tu hermanito, como decís, hija. No, pero lo confuso, sí. Espéreme, 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 espéreme. Yo solo estaba probando a la Heidi, qué tan amigos son que no... nada, nada. No, pero si me pusieras en una situación así... Exacto, sí, es una situación... Vaya, si vos mirás... Escuchame lo que te voy a decir. Escuchame, ¿cómo se llama tu hermano que yo en Estados Unidos? Saúl. Vaya, si yo te digo, entre Saúl y Armando, ¿a quién? Ah, Armando. Vaya, ajá, y si a él lo ves como un hermano, tenías que haber dicho Armando la primera. Ay, es cierto, la rego. Al final. Es como le digo yo a la vez, ¿con quién prefería? ¿Entre Armando y el diablo? Ella tendría que decir Armando. Va, Armando, va, Armando. Ok, veis. Ah, ve, ve, ve. Ya ves, es difícil. Es difícil, pero tenés que leer uno. Es que si usted estuviera así como que nos quedara preguntando algo y obviamente... Y ves, y ves. Es que vos sí, pero la Heidi, si ella dice, yo veo como un hermano a él. No, pero yo a mí, a mí, vos y yo. Pero yo a tu compasión, ¿sabes? Ajá. ¿Con solo verte así, penado? no tiene ventaja que eso que la bicha es como que va a irse por él no estoy diciendo yo estoy hablando por lo que veo en ustedes mismas pues de que sí pero pero entre el diablo y paterna aquí en el hijo vaya eso vos también va entonces lo que estoy diciendo que paterna tiene esa ventaja y obviamente si él es virri hondo y le sale un montón de bichos así como que bueno mejor con vos entonces obviamente va a caer pero le voy a preguntar ¿y entre Armando y paterna va a echar a usted? sinceramente los dos y entre Sugar y Armando yo a Sugar yo a Sugar pero no con eso estamos queriendo decirle que el diablo es lo que queda atrás también no 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 ya le dijeron yo yo solo es que si hija y no con lo que dijeron aquel día pues que si ahora yo estoy ve quieto la obra te dio gracias a Dios y por ese camino va mi amigo también ¿quien? ¿porque lo tengan quieto? porque lo tengan quieto no hija este paterna nunca va a estar quieto ya va que por mi pie ay cabrón ya llevo yo espera hija una cosa te voy a decir algo yo una cosa es andar en conquista Bessy me seguí o no me seguí una cosa es andar en conquista y querer demostrarle a alguien de que sos aquí que sos allá por ejemplo Armando Chiclin te quiso demostrar Armando que era como como no es si y la Chiclin se lo creyó por un tiempo ya después vio la realidad entonces lo mismo es paterna no le espera el paterna prácticamente yo estoy viendo lo como es o sea o sea el paterna es el infiel como 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 espera que ya paterna no se está presentando con otro pater sino que con infiel ajá pero también Armando se presentó así pero también Armando se presentó así con vos pero él después quiso decir puedo cambiar y no lo logró pero paterna lo puede hacer muy así y todo no es por defenderlo ni nada pero lo malo que tiene este es que mucho se clava y se está clavando con el tiempo el mucho ya ya va va mire ve mire ve si dice que llega paterna a una tienda por allá va ajá y dice que le dicen los bichos pidan lo que quieran y dicen a aquellos bichos allá voy a dos manos a pedir de todo ajá 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 a la tienda Daisy a la tienda ajá ah pues está bien Chiclin dicen que paterna por quedar bien con vos llega a la tienda a una tienda que llama tienda Daisy dice que con todos los cheros que llega vaya bichos pidan lo que quieren y la Chiclin solo haciendo la cuenta ajá 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 mejor Heavenly ajá 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 ll esa ajá ajá pero hay una medalla ahí para la gente va a ver más versionos si no si no si no si no no si ya lo ajá hay que ver de que la verdad que dicen que quédate con un feo para que nadie te lo mire vas pero la chiclín y con armando le fue así ayuca está feo a tu vida creo que si tu vida creo que así y sabe que lo peor que la chiclín es la mujer más fiel que yo he visto y conocido eso es el peor pecado que no se lo merece la chiclín eso la verdad no se lo merece no sabe pues viera chiclín confirmarle ahí por favor a ella que vos sos la mujer más fiel sí pues sí ya está acostumbrada y bueno no sé qué porque la chiclín lo que lo que yo conozco de la chiclín viejo es la palabra me dolió quien dijo eso te dolió grave este no hay no hay sin plástico para que los plásticos no papá para que no lo quiste estoy diciendo este por eso de la que está más rehusada me refiero y limpiarla porque ya también están comidas para la cucaracha limpia lavenla bien así honestamente he sido fiel de aquí para arriba porque ahora todo así si porque aquí para arriba yo guarde aquí para abajo ven ahí vos hija no se va vaya ajá entonces lo que yo conozco la chiclín es de que bueno al menos que yo lo conozca que yo haya visto pero en el interior íntimamente no sé cómo se comporta con las parejas pero yo la chiclín no veo que se complique mucho por si aquel por ejemplo virriondo y ella anda con él también va así como hay veo que hacer también pero yo tampoco te prometo fidelidad es lo que también se la va a aplicar ella así es lo que yo al menos vi con el camarada que él como que dice pero el chiquilín igual estaba haciendo fiel a él él sabe él sabe él sabe